4th Terrace Elementary celebró un evento patriota en el que estudiantes de todos los grados cantaron canciones sobre Estados Unidos para sus familias y compañeros. Algunos estudiantes se disfrazaron o hicieron disfraces para demostrar su patriotismo. Fue un día significativo tanto para estudiantes como para sus padres, que llegó al corazón de muchas familias que tienen seres queridos que sirven en las fuerzas armadas. Y eso es su O-Side USD en 1 min.